Música Señor Byron Caicedo, ¿a qué viaja usted a los Estados Unidos? Voy con mi familia de vacaciones, señorita Tu familia no viaja esta vez, lo siento ¿El siguiente? Pero señorita, perdón, ¿por qué? Dígame, ¿por qué? ¿Qué pasó? Para mí Tranquila, mi hijita Recuerda que tu papá los quiere mucho Cuida a tu ñañito Y prométeme a la mami también, ¿sí? Bye, bye Medio cuerpo va conmigo, el corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos, lo que han de necesitar Se rompieron nuestros planes, mis adestrosas, mi hogar Medio cuerpo va conmigo, el corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos, lo que han de necesitar Se rompieron nuestros planes, mis adestrosas Es la mitad, la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida que se queda Han roto todos mis planes, mis ilusiones Seguiré siendo una máquina tal vez A lo mejor tres o cinco años Pero no me río, voy a seguir adelante Sé que puedo, sé que puedo hacerlo Yo estoy aquí, pero mi mente está allá Con los míos, con mi otra mitad Se han pagado nuestras deudas Algo para subsistir Yo no sé si ella me enseñe O quizá pueda volver Tanto tiempo me ha costado Hacerle duro al corazón Es la mitad, la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida que se queda A lo mejor pueda acostumbrarme Pero enseñarme, jamás, eso, jamás Para dormir Esa vocecita dulce de mi niña Me empuja a seguir arriba Adelante siempre Por ellos, mi otra mitad Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida que se queda Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida ¿Cómo? ¿Que no te pertenezco? Que no soy de tu clase ¿Quién te crees que tú eres mujer? ¿Quién? ¿Quién? Solo verdades Verdades del corazón ¡Mainer! ¡Caseo! ¡Dice ahora! ¡Dice! ¡Dice! Para todos los corazones orgullosos Solo con tu persona confié yo mi amor Sin saber que en tu casa odiaba mi humildad Que no soy de tu clase Que no soy de tu clase Que soy un pobretón Que mi familia esto Que dirán los demás Para el bien de nosotros Me fui al exterior Me fui al exterior Donde no me conocen Que no soy de tu clase Que ingenua mujer Quédate con tu orgulloso Quédate con tu orgullo ¡Quédate! Yo un buen joven De bonita presencia Te ofrecía respeto Corazón sincero Con mi único pecado De ser de fuego Mi pobretón ¡Jejeje! ¡Jejeje! Trabajando hice fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti ¿Dónde queda tu orgullo? Tu falta y decisión Tú por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Trabajando hice fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti ¿Dónde queda tu orgullo? Tu falta y decisión Tú por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Así es, Juan Brita Elegiste otro por mí Tú, tú, hiciste Solo jugar con mí Así es, Juan Brita Por no aceptar mi amor Tú y tus parientes Hoy pagan tu dolor Más te importó tu nombre La Jai del barrio ¿Despedirán de la gente? La familia Quédate con tu orgullo, mujer ¡Quédate! Al mirar la esquina Días mejores Serán para mí Solo para mí Para mí Tú, 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 tú Ya no llores tromboncito Que al temor ya lo decimos Me cano ama la vida, otra vez vengo a ti Revento violas cuando me ven Y las palteras labiándome Ay cano mía Recogiendo conchas del mar Me entierro en la arena Y me gema el radiante sol Lindo es tu playita Recogiendo conchas del mar Me entierro en la arena Y me gema el radiante sol Lindo es tu playita Y le hacemos el paso que no es Un, dos, tres Un, dos, un, dos, un, dos Todo el mundo me sigue Duro, 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 duro Duro, bailo, caicedo A ver mi compa Hádale que llore la coción Duro Mi canoa de amor finos Piche cortina y dolor El dios del cielo Planto su paz De todo el mundo Vendrá por ti Ay cano mía Recogiendo conchas del mar Me entierro en la arena Y me gema el radiante sol Lindo es tu playita Recogiendo conchas del mar Me entierro en la arena Y me gema el radiante sol Lindo es tu playita ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Hombre y mujeres! ¡Hombre y mujeres! ¡La palma, la palma, la palma! ¡Omigo! ¡Uh! Recogiendo conchas del mar Me entierro en la arena Y me gema el radiante sol Y me gema el radiante sol Lindo es tu playita Recogiendo conchas del mar Me entierro en la arena Me entierro en la arena Y me gema el radiante sol Lindo es tu playita 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Aló, aló, con Ecuador, le hablo desde Murcia a España Aló, aló, se cortó la llamada, ¿qué pasó? ¿qué pasó? En la cabina de un locutorio estoy, intentando llamar Para saber de ti, me ocultas algo amor, no me dejas dormir Pude notar tu voz antes de yo partir Era el sueño europeo que iba a experimentar Más que sueño, pesadilla del que quiero despertar Contesten pronto ya, te estoy llamándoles Suena ocupado y yo, ansioso de tu voz Que vine haciendo mal, para aguantar dolor Maldita soledad, me está acabando a mí Intenta otra vez, insiste, insiste Aló, aló Que alguien conteste, por Dios Que alguien conteste Que angustia, que angustia Con polacos marroquís, me toca mi trabajar Aliscas, pesetas son, no se dejan atrapar En la cabina de un locutorio estoy, intentando llamar Para saber de ti, me ocultas algo amor, no me dejas dormir Pude notar tu voz antes de yo partir Con polacos marroquís, me toca mi trabajar Aliscas, pesetas son, no se dejan atrapar Contesten pronto ya, te estoy llamándoles Suena ocupado y yo, ansioso de tu voz Que vine haciendo mal, para aguantar dolor Maldita soledad, me está acabando a mí Mi única familia aquí, es la cabina de un locutorio Aló, aló, aló Y quien viene Y quien puede ser Ja, ja, ja Hágase un ladito Ábrame campo Porque viene El duro Duro, duro, duro Bairon Caicero Y con cariño Para Aloha Y todas las lojanas Ya no quiero verte corazón Porque tú me das solo dolor Porque tú me das solo dolor En tu vida solo yo encontré Amargura y tanto desamor En tu vida solo yo encontré Amargura y tanto desamor Con, 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 con Consuélame tú Mi, 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 mi mama es tú Ya no buscaré más tu amor Solo quiero ya olvidarte Ya no buscaré más tu amor Solo quiero ya olvidarte Quiero conocer otro querer Que me entregue todo su amor Quiero conocer otro querer Que me entregue todo su amor Y en Chukiribamba A los duros de la ley A mis compas Aguin Saca Saca de cara Yo que te vi Yo que te vi Te vi Todo mi amor Y me pagaste Con una traición Yo que te vi Te vi Todo mi amor Y me pagaste Con una traición Pronto, muy pronto Te olvidaré Y no recordaré Más tu querer Pronto, muy pronto Te olvidaré Y no recordaré Más tu querer Como goza la troncal Mi pueblo mimado Ay, ya, ya Je, 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 je Dale duro Duro, duro, duro Baila en mi caicedo Y al dueño del chivo mocho Pedrito Rogel En Sabanita Y hoy están bailando En las Limas Palanda Calva Catamayo Cariamanga Ya no quiero verte corazón Porque tú me das solo dolor Ya no quiero verte corazón Porque tú me das solo dolor En tu vida solo yo encontré Amargura y tanto desamor En tu vida solo yo encontré Amargura y tanto desamor Y en la rica tierra del oro A los duros mineros Oye Gerardo Ahí en Pacha Minas nuevas Chilla Las lajas Palsas Marcabelí Ya no buscaré más tu amor Solo quiero ya olvidarte Ya no buscaré más tu amor Solo quiero ya olvidarte Quiero conocer otro querer Que me entregue todo su amor Quiero conocer otro querer Quiero conocer otro querer Que me entregue todo su amor Y para mis guardaespaldas del Ecuador Mis niños Los duros Hey Hey Yo que te vi Te vi todo mi amor Y me pagaste con una traición Yo que te vi Te vi todo mi amor Y me pagaste con una traición Pronto Pronto Muy pronto Te olvidaré Y no recordaré Más tu querer Pronto Muy pronto Te olvidaré Y no recordaré Más tu querer Oye Diego Barros El paparazzi del año Cero alcohol Óyelo bien Cero alcohol Y hoy sigue bailando el portomero Saruma Saruma Guaquillas El Guavo Santa Rosa Y mi gente de Machalá Vamos machaleña Hey 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 Amor mío Lo que aquí gano No sirve para vivir Me voy al extranjero Por Dios Cuida a esos guaguas Y no me traiciones amor Vuelvo pronto Confía en mí Yo que por bien hacer Darte vida mejor De ti me ausente Por un tiempo no más Pero la soledad Me comenzó a pintar Por falta de calor Otra me abrigó Rapidito ha ido con el chif Mi amor No les creas Por diversión no más Cuando todo empezó ¿Quién iba a imaginar ¿Quién iba a imaginar Que iba a durar? Perdóname Señor Esta infidelidad Quiero pagar mi error Con mi sufrir Les dios mis ojos Que aún la miran Dice a mi boca Que aún la nombra Es mi destino Haber querido Junto del alma A dos cariños Claro Ahora ya tengo dos cariños Pero tengo un solo bolsillo amor Un solo bolsillo Y chiro, chiro Cuando más necesitaba Tus caricias amor Tus halagos Tus consejos Tu consuelo Tú no estabas presente Compréndeme mi amor ¿Qué más querías que haga yo? Dímelo Solo triste, abandonado Lejos de mi patria Pregunto a ustedes Pónganse en mi lugar ¿Qué harían ustedes? ¿Con quién regresan? ¿Con la primera? ¿O con la segunda? Perdóname amor Perdóname Volvamos al principio Hazlo por los guaguas Perdóname Y aunque por bien hacer Darte vida mejor De ti me ausente Por un tiempo no más Pero la soledad Me comenzó a afectar Por falta de calor Otra me abrigó No sabía lo que hacía No sabía Tal vez la soledad Me obligó Tal vez Por diversión no más Cuando todo empezó ¿Quién iba a imaginar ¿Qué va a durar? ¿Qué va a durar? Perdóname Señor Esta infidelidad Quiero pagar mi hedor Con mi sufrir Decía en mis ojos Que aún la miran Decía mi boca Que aún la nombra Es mi destino Es mi destino Haber querido Con toda el alma A dos cariño A dos cariño Guaua con la primera Bonita con la segunda Regala un abullo Para el señor Bailón Caicedo Gracias mi señor Por los nuevos dones Que tú has puesto en mí Después de haberme silenciado Por un tiempo Usa mi boca Y que mi canto Conquiste corazones Para ti Si soy Devuelto Soy yo El duro duro Pa' en un caicedo Rondisito suena, suena Quítame toda la pena No te calmes rondisito Ya vendrá un amorcito Toca que toca Manuelito El duro duro Que bien baile Que me quiera De buen gusto Y bien barrera Con más gusto Si es del norte Aunque bien o mal Se porte Y que me quiera Como soy Alegre Y barrero Vamos a soplar Rondisito San Juanero San Juanito Cayambeño Cayambeñita Con bizcocho Y quesito San Juanero San Juanero Y caledeando Ya me estoy enamorando Tocando por un besito Gracias a mi rondisito Me merezco un cariñito Me merezco un cariñito Sopla duro Rondisito ¿Y qué? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¡No! Rondisito 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 suena, suena Quítame toda la pena No te calmes No te calmes Rondisito Ya vendrá un amorcito Manuelito A que llore Rondisito Otra vez ¡Ay! Y qué bonito Que suena Vamos a soplar Rondisito San Juanero San Juanito Cayambeño Cayambeñita Con bizcocho Y quesito Con bizcocho Y un quesito Venga Si un besito Tocando por un besito Gracias a mi rondisito Me merezco un cariñito Sopla duro Rondisito Duro 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 Sopla duro Rondisito ¡Gracias! 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 Desde Changataon A su retorno El duro del Ecuador ¡Va y nunca hiceo! Con su pasecita original Mañana me voy al pueblo rosa ahora ¿Qué color quieres tu manta linda ahora? Celeste como el cielito rosa ahora Verde como la esperanza linda ahora Siempre me dan la platita rosa ahora Para traer las cositas linda ahora Siempre me dan la platita rosa ahora Para traer las cositas linda ahora Mas cuando llego al pueblo rosa ahora ¡Qué rica poracherita linda ahora! Mas cuando llego al pueblo rosa ahora ¡Qué rica poracherita linda ahora! Fin de semana, fin de semana es Hacer las copritas Me manda mi linda ahorita ¡Rosaura! ¡Me voy pa' mi pueblo! ¡Me voy! ¡Me voy pa' mi pueblo! ¡Me voy! ¡Me voy pa' mi pueblo rosa! Dime que cosas te traigo linda ahora A tu pan y panela traeré Para endulzarte la vida linda ahora Siempre me dan la platita rosa ahora Siempre me dan la platita rosa ahora Para traer las cositas linda ahora Mas cuando llego al pueblo rosa ahora ¡Qué rica poracherita linda ahora! ¡Qué rica poracherita! ¡Pero que rica poracherita! ¡Pero que rica poracherita! ¡Pero que rica poracherita linda ahora! Allá en Flor del Bosque Baila mi amigo Calateca George, George Una vez más, una vez más Siempre me dan la platita Rosaura Para traer las cositas lindaura Siempre me dan la platita Rosaura Para traer las cositas lindaura Más cuando llego al pueblo Rosaura Qué rica, boracherita lindaura Más cuando llego al pueblo Rosaura Qué rica, boracherita lindaura Y ya en el pueblo Agarré con mi compadre Mis amigos Y tome, tome, tome Unita Dos citas Tres citas Hasta el otro día Rosaura Rosaura mía Lindaura Reafirmando el ritmo En el norte El sur Este y oeste Atención a la lista Les canta su profesor Baila en Caicedo ¿Qué intentas hacer, San Juanero? ¿Quieres aprender, San Juan, San Juan? ¿Qué intentas hacer, San Juanero? ¿Quieres aprender, San Juan, San Juan? Reverencias al magisterio de mi patria Baile ecuatoriano propio de mi tierra Mis paisanos bailan en otra nación Camisa bordada, puesta de colores No olvidan su tierra que les vio nacer Quítate la leva, San Juanero Sin corbata es, San Juan, San Juan Quítate la leva, San Juanero Sin corbata es, San Juan, San Juan Cositas propias Cositas propias Así como yo, así como yo Baile ecuatoriano propio de mi tierra Mis paisanos bailan en otra nación Camisa bordada, puesta de colores No olvidan su tierra que les vio nacer El serrano es, San Juanero El borro ya baila, San Juan, San Juan Toda Amazonía, San Juanero Región insular, San Juan, San Juan A ver, Saraguro, Saraguro Vamos con ese pochito Sacando pecho Pecho, pecho Baila, 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 mi cañarín Gozo tabalo Gozo chibuleo Mis alasaca Ama tu país, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan Ama tu país, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan Qué bonito, San Juan Baila un caiseo Baile ecuatoriano propio de mi tierra Mis paisanos bailan en otra nación Camisa bordada, puesta de colores No olvidan su tierra que les vio nacer Todo Nueva York, San Juanero En España es, San Juan, San Juan Todo Nueva York, San Juanero En España es, San Juan, San Juan Haciendo la danza de la lluvia Haciendo la danza de la lluvia La danza de la lluvia Baile ecuatoriano propio de mi tierra Mis paisanos bailan en otra nación Camisa bordada, poncho de colores No olvidan su tierra que les vio nacer Ama tu país, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan Ama tu país, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan Porque es tuyo y mío Tuyo y mío Amarillo, azul y rojo Esa es mi banderita ¡Ey, ey, ey! Hágase un ladito, hágase un ladito ¡Un, dos, dos, dos! Pecho arriba, pecho abajo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vuelta, vuelta! Ama tu país, ámalo Mr. Bayron Caicero Gracias por tu trabajo en United States Regresa con tu familia y a tu Ecuador Have a nice travel Thank you, goodbye ¡Oh, my God! ¡Al fin! ¡Al fin regresa mi patria querida! ¡Mi Ecuador del alma! Trabajo y llanto por más de veinte años Hoy me despido de esta tierra ajena Duros momentos siendo junto a nadie Al fin de regreso como un gran señor Maletas llenas y sueños cumplidos Conleto en mano destino a Ecuador ¡Atención! Pasajeros de vuelos con el tren Conestido a Ecuador Por favor, abordar por la puerta a... ¡Atención! 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 Ve la ventana del avión Me despido de los Junaites No tenme callos a vincido Llevame a mi pueblito Ya puedo ver allá allá lejos Mi patria me está esperando Y poco a poco voy llegando A mi querido Ecuador Este es mi retorno Ya respiro mi aire El aire de mi pueblo querido Te lo dice el duro Ay, nunca hice yo En donde están mi padre y mi madre Llegué muy tarde, han partido al cielo En donde está el amor de mi vida Tiene otro amor se ha olvidado de mí En donde están mis padrinos y amigos Que hicieron vida muy lejos de aquí Tengo el recuerdo de mi madre Diciéndome no te vayas Tengo el recuerdo de mi amada Llorando porque me voy Camino solo aquí en mi pueblo Y no conozco a nadie Lo siento como un extranjero Aquí en mi propio país ¿De qué me sirvió haber trabajado tanto? Y al final he perdido a mis padres Al amor de mi vida, mis amigos Tanto así que ni los perros me ladran Ya no me queda nada Tengo el recuerdo de mi madre Diciéndome no te vayas Tengo el recuerdo de mi amada Llorando porque me voy Llorando porque me voy Camino solo aquí en mi pueblo Y no conozco a nadie Lo siento como un extranjero Aquí en mi propio país Muy duro mi retorno Tengo el recuerdo de mi amada Tengo el recuerdo de mi amada Viene Viene, viene, viene Solo para los que estamos Lejos Bien lejitos Sin el calor de esa boquita Pinta Chiquitita bonita Poquita pintada Ahora que estás muy lejos Te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza De volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza De volverte a ver Me queda la esperanza Dame la bonanza De tu corazón Cariño mío Cariño mío Lo que más ansío De tu corazón Volver a ver esa boquita Esa bella boquita Quisiera tener alas Para volar a tu lado Sentirme como el viento Sentirme como el viento Y no dejarte Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza De volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza De volver De volverte a ver Así, así Igualita como tú eres Quiero verte de nuevo Quiero verte Bellos recuerdos Bellos momentos Chiquitita bonita Tu boquita pintada Ahora que estás muy lejos Te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza De volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza De volver De volver De volver En Galápagos Te recuerdo amor Bellos momentos Santa Cruz Bellos momentos Música 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 Esa boquita Era mía Mía, mía, mía Música Música Quisiera tener alas Para volar a tu lado Sentirme como el viento Y no dejarte Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza Para devolverte a ver Esas mochitas, esas mochitas ¡Verdades! ¡Solo verdades! ¡Va a ir un caicedo! ¡El duro! ¡Duro, duro! Si amanece hoy lloviendo, ¿por qué no saldría el sol? Si en el día quiere noche, si es dulce, quiere la sal El soltero quiere casarse, el casado su libertad El que es pobre quiere ser rico, el rico quiere mucho más ¡Por eso! Para un gordo hay una gorda Para un flaco hay una flaca Para un negro hay una negra Para un viejo una pollita Mientras viva hay que gozar Porque nada me de llevar Mientras viva hay que gozar Porque el banco se ha de llevar Para un gordo hay una gorda Para un flaco hay una flaca Para un negro hay una negra Para un viejo una pollita Mientras viva hay que gozar Porque nada me de llevar Mientras viva hay que gozar Porque el banco se ha de llevar ¡Pairo y caicedo! ¡Te lo dice ahora! ¡Sí! 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 Esta partecita, esta partecita Así, elegante, elegante Porque todos Somos los mismos ¡Igualitos! ¿Con money o si money? ¡Ok, McWay! Este mundo tan ingrato Que no ve la realidad Del mismo planeta somos Quien se cree que es más El migrante quiere ausentarse El ausente sueña volver El soltero quiere casarse El casado su libertad Para un gordo hay una gorda Para un flaco hay una flaca Para un negro hay una negra Para un viejo una pollita Mientras viva hay que gozar Porque nada me de llevar Mientras viva hay que gozar Porque el banco se ha de llevar Dice el abuelo Dice el abuelo Oiga abuelo Diga, 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 diga Lo que conmigo sé Lo que quedó No sé ¡Sí! Vive el presente Confórmate lo que tú eres Lo que tú eres Bailul, 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 caicedo Dios, amor Dios, amor Hoy sin ti Dios, amor Hoy sin ti Amor No me abandones, no Que yo sin ti No sé a dónde iré Tú sabes Cuánto yo te quiero Que si tú te vas Te juro me muero Tantas locuras Que hemos cometido Tantas promesas Que hemos cumplido Ahora te marchas Sin decirme nada Me dejas solo Loco enamorado Ahora te marchas Sin decirme nada Me dejas solo Loco enamorado Loco, loco Loco, loco Lo quito por ti Mi negra No me dejes, amor Dios, amor Hoy sin ti Dios, amor Hoy sin ti Me encuentro Triste en las cantinas Tantas locuras Queriendo ahogar Tantas promesas Tantas promesas Que hemos cumplido Ahora te marchas Sin decirme nada Me dejas solo Loco enamorado Ahora te marchas Sin decirme nada Me dejas solo Loco enamorado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Familia Háganle conmigo A la bomba Ay Dios, amor Que es, papá Ay Dios, amor Hoy sin ti Tantas locuras Que hemos cometido Tantas promesas Tantas promesas Que hemos cumplido Ahora te marchas Sin decirme nada Me dejas solo Loco enamorado Ahora te marchas Sin decirme nada Me dejas solo Loco enamorado Ahora te marchas Sin decirme nada Me dejas solo Loco enamorado Ahora te marchas Sin decirme nada Me dejas solo Loco enamorado Me dejas solo Cálmate, cálmate Corazón dolido Cálmate, cálmate Corazón dolido Me pusiste ternito Pa' traer tu mirada Y mis botas de cuero Para andar derechito Pero cuando te tuve Vino a mí ese complejo Me acholé y no pude Expresar mi cariño ¿Saben cómo se siente? Justo en ese momento Que me trague la tierra Que me caiga en mi techo Yo no sé lo que tengo Que a mí no me quieren ¿O será que estoy feo? No estoy muy mal vestido ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué soy feo? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué soy feo? Cálmate, cálmate Corazón dolido Cálmate, cálmate Corazón dolido Mi esperanza en el baile Fue que tú me aceptaras Esperando el momento Que tanto había soñado No podía creerlo Que se halló el rechazado De tus labios vertieron Ese no negativo ¿Saben cómo se siente? Justo en ese momento Que me trague la tierra Que me caiga en mi techo Yo no sé lo que tengo Que a mí no me quieren ¿O será que estoy feo? ¿O estoy muy mal vestido? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué soy feo? ¿Por qué soy feo? ¿Por qué soy feo? Cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Corazón dolido Cálmate, cálmate Corazón dolido Mi esperanza en el baile ¿Por qué a mí no me quieren? ¿Por qué a mí no me quieren? ¿O será que soy feo? ¿O estoy muy mal vestido? ¿Por qué a mí no me quieren? Porque soy pobre, porque soy feo 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 Porque soy pobre Mayrul Caicedo Para evitar que otro sufra lo que hoy estoy viviendo Me confieso ante ti, padre mío Advito mi adicción a una sola mujer Soy impotente e ingobernable si no la veo Quítame esta ansiedad Regálame la obstinencia llena de vacío Evita que yo choque en el camino Con recuerdos que acaban conmigo Gracias Señor te doy, pon tu control en mí Devuélveme la calma Quiero ponerme en pie Decirle sí a la vida Saber que ya estoy bien Confié en el tiempo y lo pude superar Por un amor matarme En mí ya no hay dolor Aprendí a valorarme Ahora sé quién soy Evita contar a tus amigos Ellos son crueles despiadados que gozan Con tu dolor y fracaso Hay un solo amigo verdadero En quien tú puedes confiar Y ese es Dios Solo él Dios De pronto asomas tú Mi mente se nubló Me fui de mí Trato de no pensar Siempre en mi mente tú Me fui de mí Gracias Señor te doy Ponte un control en mí Devuélveme la calma Quiero ponerme en pie Decirle sí a la vida Saber que ya estoy bien Confié en el tiempo y lo pude superar Por un amor matarme En mí ya no hay dolor Aprendí a valorarme Ahora sé quién soy Mis ojos, mi cuerpo, mi mente, mis pies Son tuyos Señor Quiero seguir tu guía ¿Cuál es el camino verdadero? Quiero andar seguro No dejes que yo cometa locuras Guíame Dame fuerza Señor De pronto asomas tú Mi mente se nubló Me fui de mí Trato de no pensar Siempre en mi mente tú Me fui de mí Ahora me levanté No volveré a caer Quiero una nueva vida De aquí solo adelante Atacho mis recuerdos Sé que puedo hacerlo Ármame de valor Hoy empiezo Señor Si puedo levantarme En mí ya no hay dolor Aprendí a valorarme Al fin volví a ser yo No futurices lo que tienes que hacer Veraderamente Vívelo hoy El solo por hoy Tiene que ser tu meta El solo por hoy Cosa Ocupa mejor tu mente En bellas cosas Que tienes a tu alrededor Sal Vamos Sal adelante Tú puedes De pronto asomas tú Mi mente se nubló Me fui de mí Trato de no pensar Siempre en mi mente tú Me fui de mí Ahora me levanté No volveré a caer Quiero una nueva vida De aquí solo adelante Atacho mis recuerdos Sé que puedo hacerlo Ármame de valor Hoy empiezo Señor Si puedo levantarme En mí ya no hay dolor Aprendí a valorarme Al fin volví a ser yo La vida es bonita Preciosa ¿Qué tú quieres hacer? Mira como ríen esos niños Como cantan las aves Y todos te lo dedican a ti El mundo es tuyo Lo tienes en tus manos Manipúlalo Eres el dueño de todo Y de ti mismo Pone fe Mucha fe Señor Bayron Caicedo ¿A qué viaja usted a los Estados Unidos? Voy con mi familia de vacaciones señorita Tu familia no viaja esta vez Lo siento ¿El siguiente? Pero señorita Perdón ¿Por qué? Dígame ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para mí Tranquila amiguita Recuerda que tu papá Los quiere mucho Cuida a tu ñañito Y prométeme a la mami también ¿Sí? Bye bye Medio cuerpo va conmigo El corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos Lo que han de necesitar Se rompieron nuestros planes Mis adentros A mi hogar Medio cuerpo va conmigo El corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos Lo que han de necesitar Se rompieron nuestros planes Mis adentros A mi hogar Es la mitad Es la mitad La mitad De mi cuerpo De mis ojos Es la mitad La mitad De mi vida Que se queda Han roto todos mis planes Mis ilusiones Seguiré siendo una máquina Tal vez A lo mejor Tres O cinco años Pero no me rindo Voy a seguir adelante Sé que puedo Sé que puedo hacerlo Yo estoy aquí Pero mi mente está allá Con los mil Con mi otra mitad Se han pagado nuestras deudas Algo para subsistir Yo no sé si allá me enseñe O quizá pueda volver Tanto tiempo me ha costado Hacerle duro al corazón Se han pagado nuestras deudas Algo para subsistir Yo no sé si allá me enseñe O quizá pueda volver Tanto tiempo me ha costado Hacerle duro al corazón Es la mitad La mitad De mi cuerpo De mis ojos Es la mitad La mitad De mi vida Que se queda A lo mejor Pueda acostumbrarme Pero enseñarme Jamás Eso Jamás Para vos Esa vocecita dulce De mi niña Me empuja a seguir arriba Adelante siempre Por ellos Mi otra mitad Es la mitad La mitad De mi cuerpo De mis ojos Es la mitad La mitad De mi vida Que se queda Es la mitad La mitad De mi cuerpo De mis ojos Es la mitad La mitad De mi vida ¿Cómo? ¿Que no te pertenezco? ¿Que no soy de tu clase? ¿Quién te crees que tú eres mujer? ¿Quién? 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 Solo verdades Verdades del corazón Minor Que seo Dice ahora Dice Para todos los corazones orgullosos Solo con tu persona Confié yo mi amor Sin saber que en tu casa Odiaba mi humildad Que no soy de tu clase Que soy un pobretón Que mi familia esto Te dirán los demás Para el bien de nosotros Me fui al exterior Donde no me conocen Ni hablo y más de ti Pero las noticias vuelan Llegué a saber de ti Que te han casado con otro Y no te hace feliz Así es, guambrita Te elegiste otro por mí Tú quisiste Solo jugar con mí Así es, guambrita Por no aceptar mi amor Tú y tus parientes Voy a pagar tu dolor ¡Qué ingenua fuiste, mujer! ¡Qué! ¡Qué ingenua, mujer! Quédate con tu orgullo ¡Quédate! Y un buen joven De bonita presencia Te ofrecía respeto Corazón sincero Con mi único pecado De ser de pueblo Y pobre tón Trabajando hice fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti ¿Dónde quedó tu orgullo? Tu falta y decisión Por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Trabajando hice fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti ¿Dónde quedó tu orgullo? Tu falta y decisión Por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Así es, guambrita Elegiste otro por mí Tú, tú, quisiste Solo jugar con mí Así es, guambrita Por no aceptar mi amor Tú y tus parientes Hoy pagan tu dolor Más te importó tu nombre La Jai del barrio Desde que dirán de la gente La familia Quédate con tu orgullo, mujer Quédate Al mirar la esquina Días mejores Serán para mí Solo para mí El bailar la esquina Ahora voy a ir Ya no llores tromboncito, que al temor ya lo decimos Me canoá, manavita, otra vez vengo a ti Revento violas cuando me ven Y las palperas labiándome Ay, cano, mi hija Recogiendo conchas del mar, me entierro en la arena Y me geme el radiante sol, linda es tu playita Recogiendo conchas del mar, me entierro en la arena Y me geme el radiante sol, linda es tu playita Y le hacemos el paso claro 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Todo el mundo recibe! ¡Apa, pa, pa! ¡Woo! ¡Yay, yay, yay! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Bairon, caicedo! ¡A ver, mi compa! ¡Hádale que llore la corión, pión, pión! ¡Duro! ¡Duro! Mi canoa de amor finos, piche cortina y dolor El Dios del cielo, planto su paz De todo el mundo, vendrán por ti ¡Ay, cano, mira! Recogiendo conchas del mar, me entierro en la arena Y me quema el radiante sol, linda es tu playita Recogiendo conchas del mar, me entierro en la arena Y me quema el radiante sol, linda es tu playita Recogiendo conchas del mar, me entierro en la arena Y me quema el radiante sol, linda es tu playita Recogiendo conchas del mar, me entierro en la arena Y me quema el radiante sol, linda es tu playita Un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos Aló, aló, con Ecuador Le hablo desde Murcia, España Aló, aló Se cortó la llamada En la cabina de un locutorio estoy Intentando llamar para saber de ti Me ocultas algo amor, no me dejas dormir Pude notar tu voz antes de yo partir Vamos paisano, vamos Póngale ánimo Tranquilo Póngale duro el corazón Era el sueño europeo que iba a experimentar Más que sueño, pesadilla del que quiero despertar Contesten pronto ya Estoy llamándoles Suena ocupado yo, ansioso de tu voz Que vine haciendo mal para aguantar dolor Maldita soledad, me está acabando a mí Intenta otra vez Insiste Insiste Aló, aló Que alguien conteste, por Dios Que alguien conteste Que angustia, que angustia Con polacos marroquíes me toca a mí trabajar Ariscas, pesetas son, no se dejan atrapar En la cabina de tu locutoria estoy Intentando llamar para saber de ti Me ocultas algo amor, no me dejas dormir Pude notar tu voz antes de yo partir Con polacos marroquíes me toca a mí trabajar Ariscas, pesetas son, no se dejan atrapar Contesten pronto ya Estoy llamándoles Suena ocupado yo, ansioso de tu voz Que vine haciendo mal para aguantar dolor Maldita soledad, me está acabando a mí Mi única familia aquí Es la cabina de un locutorio Aló, aló, aló Y quien viene Y quien puede ser Hagase un apito Ábrame campo Porque viene El duro Duro, duro, duro Biden Caicedo Y con cariño Para Loja Y todas las lojanas Ya no quiero verte corazón Porque tú me das solo dolor En tu vida solo yo encontré Amargura y tanto desamor En tu vida solo yo encontré Amargura y tanto desamor Con, 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 con Suélame tú Mi, 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 mi mamá es tú Ya no buscaré más tu amor Solo quiero ya olvidarte Ya no buscaré más tu amor Solo quiero ya olvidarte Quiero conocer otro querer Que me entregue todo su amor Quiero conocer otro querer Que me entregue todo su amor Y en Chukiribamba A los duros de la ley A mis compas Agüín Saca Saca de cara Yo que te di, te di todo mi amor Y me pagaste con una traición Yo que te di, te di todo mi amor Y me pagaste con una traición Pronto, muy pronto te olvidaré Y no recordaré más tu querer Pronto, muy pronto te olvidaré Y no recordaré más tu querer Como goza la troncal Mi pueblo mimado Ay, ay, ay Hey, 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 hey Dale duro Duro, duro, duro Bailen, caicedo Y al dueño del chivo mocho Pedrito Rogel En Sabanilla Y hoy están bailando En las Limas Balanda Calva Catamayo Cariamanga Ya no quiero verte corazón Porque tú me das solo dolor Ya no quiero verte corazón Porque tú me das solo dolor En tu vida solo yo encontré Amargura y tanto desamor En tu vida solo yo encontré Amargura y tanto desamor Y en la rica tierra del oro A los duros mineros Oye Gerardo Ahí en Pacha Minas nuevas Chilla Las lajas Palsas Marcabelí Ya no buscaré más tu amor Solo quiero ya olvidarte Ya no buscaré más tu amor Solo quiero ya olvidarte Quiero conocer otro querer Que me entregue todo su amor Quiero conocer otro querer Que me entregue todo su amor Y para mis guardaespaldas del Ecuador Mis niños Los duros duros Hey, hey, hey Yo que te vi, te vi todo mi amor Y me pagaste con una traición Yo que te vi, te vi todo mi amor Y me pagaste con una traición Pronto, muy pronto te olvidaré Y no recordaré más tu querer Pronto, muy pronto te olvidaré Y no recordaré más tu querer Oye Diego Barros El paparazzi del año Cero alcohol Óyelo bien Cero alcohol Duro, duro, duro Duro, duro, duro Duro, duro, duro Y hoy sigue bailando en Porto Vero Saruma, Guaquillas El Guabo, Santa Rosa Y mi gente de Machala Vamos machaleña Hey, 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 hey Amor mío Lo que aquí gano No sirve para vivir Me voy al extranjero Por Dios, cuida a esos guaguas Y no me traiciones amor Vuelvo pronto, confía en mí Yo que por bien hacer, darte vida mejor De ti me ausente, por un tiempo no más Pero la soledad, me comenzó a afectar Por falta de calor, otra me abrigó Rapidito han ido con el chis, mi amor ¡No les creas! Por diversión no más, cuando todo empezó ¿Quién iba a imaginar que iba a durar? Perdóname Señor, esta infidelidad Quiero pagar mi error, con mi sufrir Decíos mis ojos, que aún la miran Dice a mi boca, que aún la nombra Es mi destino, haber querido Con todo el alma, a dos cariños Claro, ahora ya tengo dos cariños Pero tengo un solo bolsillo amor Un solo bolsillo Y chido, chido Cuando más necesitaba tus caricias amor Tus halagos, tus consejos, tu consuelo Tú no estabas presente Compréndeme mi amor ¿Qué más querías que haga yo? Dímelo Solo triste, abandonado Lejos de mi patria Pregunto a ustedes Pónganse en mi lugar ¿Qué harían ustedes? ¿Con quién regresan? ¿Con la primera? ¿O con la segunda? Perdóname amor Perdóname Volvamos al principio Hazlo por los guaguas Perdóname ¿Yo qué por bien hacer? Darte vida mejor De ti me ausenté Por un tiempo no más Pero la soledad Me comenzó a afectar Por falta de calor Otra me abrigó No sabía lo que hacía No sabía No sabía Tal vez la soledad me obligó ¡Tal vez! Por diversión no más Cuando todo empezó Cuando todo empezó ¿Quién iba a imaginar ¿Qué va a durar? Perdóname Señor Esta infidelidad Quiero pagar mi hedor Con mi sufrir Decía en mis ojos Que aún la miran Decía mi boca Que aún la nombra Es mi destino Haber querido Con todo el alma A dos cariños Claro Lo reconozco Lo reconozco muy bien Nunca te he mandado Un dólar siquiera Algo para que se ayuden Mis guaguas Nunca lo he hecho Lo reconozco Lo que más me duele En este mundo Haber traído Dos guaguas Con la primera Unito con la segunda Regala una uña Para el señor ¡Baila un calicero! Gracias mi señor Por los nuevos dones Que tú has puesto en mí Después de haberme silenciado Por un tiempo Usa mi boca Y que mi canto Conquiste corazones Para ti Si soy Devuelto Soy yo El duro duro ¡Baila un calicero! Rondisito Suena, suena Quítame toda la pena No te calmes Rondisito Ya vendrá un amorcito Toca que toca Manuelito ¡El rondisito! Que bien baila y que me quiera De buen gusto Y bien barrera Con más gusto Si es del norte Aunque bien o mal se porte Y que me quiera Como soy Alegre y barrero Vamos a un parrondisito San Juanero, San Juanito Cayambeño, Cayambeñita Con bizcochos y quesitos Sanjueñando y caledeando Ya me estoy enamorando Tocando por un besito Gracias a mi rondisito Me merezco un cariñito Sopla duro rondisito ¿Y qué? ¿Se acabó? ¡No! ¡Seguimos! Sí, 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 sí Entonces zapateamos Bailando Brincando Saltando Saltando Palmas, 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 palmas Arriba Ey, tú, 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 tú Bailo en Caicedo Rondisito Rondisito Suena, suena Quítame toda la pena No te calmes No te calmes, rondisito Ya vendrá un amorcito Manuelito A que llore rondisito Otra vez Ay Y qué bonito que suena Vamos a soplar rondisito San Juanero, San Juanito Cayambeño, Cayambeñita Con bizcocho y un quesito Con bizcocho y un quesito Venga, sí, un besito Tocando por un besito Gracias a mi rondisito Me merezco un cariñito Sopla duro rondisito Duro 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 Sopla duro rondisito Guadalu strain tu Guadalu Duro Duro Guadalu 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 Of Guadalu Quisou Lega Dios, amor, hoy sin ti Dios, amor, hoy sin ti Amor Amor, no me abandones, no Que yo sin ti No sé a dónde iré Tú sabes Cuanto yo te quiero Que si tú te vas Te juro me muero Tantas locuras que hemos cometido Tantas promesas que hemos cumplido Ahora te marchas sin decirme nada Me dejas solo, loco enamorado Ahora te marchas sin decirme nada Me dejas solo, loco enamorado Loco, loco, loquito por ti mi negra No me dejes amor Dios, amor, hoy sin ti Dios, amor, hoy sin ti Me encuentro triste en las cantinas Queriendo ahogar todas mis penas Pero por más que intento olvidarte Me entra más ganas de amarte Tantas locuras que hemos cometido Tantas promesas que hemos cumplido Ahora te marchas que hemos cometido Ahora te marchas sin decirme nada Me dejas solo, loco enamorado Ahora te marchas sin decirme nada Me dejas solo, loco enamorado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Familia Ágale conmigo a la bomba Dios, amor, hoy sin ti Tantas locura Tantas locuras que hemos cometido Tantas promesas que hemos cumplido Ahora te marchas sin decirme nada Me dejas solo, loco enamorado Ahora te marchas sin decirme nada Me dejas solo, loco enamorado Ahora te marchas sin decirme nada Ahora te marchas sin decirme nada Me dejas solo, loco enamorado Ahora te marchas sin decirme nada Me dejas solo, loco enamorado Me tienes...